Qué precioso que está. Hermoso, hermoso. Qué tarde más bella en Kansas City, Missouri. Desde que comenzó el sunset, han habido un espectáculo de colores increíbles. Qué linda que es la naturaleza. La fuerza del universo. Ay, mi amor, qué rico. Sí, un poquito de relax con fogatita. Qué rico. Definitivamente una fogata que relaja, tan rico. Y además que calienta. Estamos a una temperatura de aquí, a unos 70. A unos 70, quizás más bajito. Yo creo que está allá, un poquito menos, sí. I love it. Es que cómo se escucha el eco de Kansas City. El eco, ¿verdad? Qué rico. Bueno, aquí quería compartirles un ratito. Feliz fin de semana.